Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaga Live vamos a ver otro episodio de Mad Max Continuando ya con nuestro episodio antiguo, y estamos buscando chatarra, aquí nos indican exactamente qué es lo que necesitamos reliquias Ya tengo las reliquias que hay, emblemas me falta uno y chatarra me faltan cinco Entonces, ya la vez pasada revisamos todo eso, así que voy a subir por acá Vamos a ver qué es lo que hay, la verdad No sé si estoy bien o mal, la verdad no sé, pero me pareciera que estoy mal, porque me estoy devolviendo Sí, me parece Aquí había un tipo antes, cuando pasamos lo logré ver No sé si usted es, a lo mejor por acá yo creo que es Supongo Pues el tipo te habla de que, del tiempo y del conocimiento y que vaya a verlo cuando yo esté preparado, la verdad Entonces, una cosa bien interesante es que, a pesar de que le he bajado el sonido y todo Sigue teniendo un sonido bastante fuerte, y me parece interesante Pero, me parece el juego genial Max aumentará su fuerza al ensasarse en combate en suelo Cuando Max acumula furia suficiente, entrará en modo furia Ok, bueno, no vamos a leer mucho más de eso Me encantan las peleas Y me encantan cómo funcionan Ajá, qué genial ¿Vieron eso? Tengo como momentos donde yo puedo Oh, qué genial Wow Que te peguen así, debe de dolero Entonces Voy a intentar de que no me peguen, ya me pegaron un golpe igual Pero, logramos Destruyo las bombas Eh, ok Acá está el otro símbolo que necesito destruir Y tendría los tres, solamente me faltaría la chatarra Eh, y definitivamente la quiero encontrar Me gustaría limpiar completamente el campamento Eh, aún no sé si voy a irme por todas las misiones O solamente por las principales Todavía no lo sé Me gusta bastante el juego Ya lo he dicho como cien veces, creo Y podría ser que me haya por todo Eh, está muy interesante Muy entretenido Para hacer un juego de una película Sinceramente me impresiona demasiado O sea, creo que fue Ubisoft el que hizo el juego No me extrañaría Eh, tiene siempre Muy buenos juegos O sea, siempre, siempre, siempre Impresiona Por lo menos Assassin's Creed Sí me gusta Pero no digamos que Que tanto ya O sea, creo que han hecho demasiadas secuelas Y se han centrado en crear En crear, en crear, en crear Y, no sé Para mí me ha perdido un poquito La razón de ser Pero, pero este juego es totalmente distinto Eh, y lo hace interesante, ¿no? Entonces me voy a echar Para atrás Entonces Me faltó Igual conseguir piezas No sé si aún Me dejarán Creo que sí Aún me dejan Conseguir la chatarra Que me falta Y no me voy a ir Por ahora Voy a intentar buscar Son dos piezas de chatarra Deberían de estar por acá Hemos, este Prácticamente Revisado todo Oh Uh, me caí Entonces Son dos Dos piezas de chatarra No sé dónde podría estar la otra Voy a volver A revisar Por si acaso Esta zona Tengo gasolina Tengo gasolina No tengo nada más Eh Por lo menos Que yo vea Había uno escondido En la esquina Que ya lo recogimos Eh Aquí ya fuimos También Por si acaso Voy a ir de nuevo Ya fuimos Sí Y Esto nos llevaría A la entrada Y Allá también Ya fuimos Y Había también Un pedazo De chatarra Eh Ahí Entonces Bueno Aquí yo creo que ya no hay nada más Así que voy a Voy a Pegarle una revisada Última A esto Que a lo mejor Podría encontrar SP Esos dos pedazos Que me faltan Es que es raro Porque no nos vi Ni siquiera nos vi O sea Entonces No sé A lo mejor Por acá Podría estar A lo mejor Tal vez Entonces Por aquí Yo creo que me encontré Con el tipo Voy a ir Hacia el otro lado Yo sé que a estos chicos Ya lo hemos revisado Creo Pero Me gustaría ver bien Esto de acá También ya venimos Y Aquí yo no encontré Más de lo que ya Hemos visto Entonces Nada de eso Tiene sentido La verdad Es raro Entonces Sabemos que para allá No es O sea Mejor dicho Para allá No es Para acá Sí Acá estaríamos Devolviéndonos Por donde entramos Prácticamente Podríamos habernos ido Por el otro lado Pero Como quise venir A revisar El tema De las chatarras Me vine Me vine por acá Espero después No volver No tenía que volver Entonces Aquí hay Otra Seguida Puede ser Puede ser Que acá a lo mejor No haya revisado A lo mejor Tal vez Y este acá a lo mejor Los pedazos Que faltan No No Esto ya lo había Revisado También Entonces no sé La verdad que no sé Me extraña Me extraña La verdad Un poquito Porque Esto ya también Lo revisé O sea No es que no lo haya Revisado A lo mejor Ahí adentro O a lo mejor Ahí abajo A ver Quiero revisar bien No No veo nada Chicos Es raro En serio No me quiero pasar Tampoco Todo el rato Haciendo esto Porque bueno No es la idea Esto tampoco Se puede abrir Estoy como que Tratando de barrer Bien El sitio Nada más A pesar de que Me parece Un poco Ilógico Que no estén No sé Por qué No estén No sé O no están La chatarra Acá están Ok No he dicho nada Estaba acá Al principio Ah Y aún Me falta Una Que hijos De la verga Bueno Y esa Una Yo que pensé Que tenía Los dos ahí No No tengo Los dos ahí Ahí Igual me falta Una Voy a pegarle El último Vistazo acá Si no Ya Chao Aquí Es donde Estábamos Antes Así que No Tampoco Esto es donde Vinimos Bueno Me suelo Perder Disculpenme Pero No hay Nada Que ver Supongo Que puedo salir Desde acá No Bueno No me dejas Salir Entonces Me voy a saltar Un poco Esto Porque Voy a tener Que volver Parece Bueno Entonces Estamos acá No Ya Abajito En Y no pude Encontrar Esta chatarra Esa última Chatarra Por decirlo Si no No sé ¿Dónde está ? A lo mejor Está afuera Ahora Para empezar Mi trabajo Hay algo Necesito Para Pero Pero Tenemos Todo Lo que Hemos ¿Por qué Hemos 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 Lo que 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 Entonces, no sé, bueno, me quedé con la espina esa Entonces, no sé, en algún momento supongo que buscaré ese pedazo de chatarrano O a lo mejor nunca, no sé, ni idea Pero no, no lo creo que esto Entonces, voy a ver Reunote con el ministerio morador de Eria Erial, ok Entonces, vamos a ir acá Y vamos a reunirnos, chicos, ya me voy a ir despidiendo igual Por si acaso ya saben, suscríbanse acá arriba, déjenme like sin ruido, comenten abajo Si saben que vas a comer en el link que dice Únete al equipo Le hacen click y los va a llevar directamente a TGN Desde ahí, chicos, pueden comunicarse con ellos Ver si los aceptan Si fuera el caso, no afirmen de mediar tus contratos Asegúrense de leerlo Ah, there you are Chifter of sands Letter of blood Remnants of a ruined past You say you seek the planes of silence But do you not wander them right now The remains of your life A perpetual flight An escape From all that is human Until one day The planes of silence end And you begin You have purpose in this life My friend Although you fear to dream it But pain will come Much more pain Before this purpose to you is made Manifest You know nothing of me Look behind you The dune after dune of drifting Half forgotten terrors You flee them all ways These past phantoms And the madness That crawls inside You've come to Griffith for a reason Deep inside Twisted around horrors from which you run Lies your strength Griffith can help Help you venture down to where you didn't go yourself And they bear your true promise Entonces me están Puntos de grifa Me intercambio puntos de grifa Para aumentar la habilidad de Max Que son puntos de grifa, ok Ehm Mejora la habilidad de Max Para usar un arma cuerpo a cuerpo Más tiempo Antes de que se rompa Mejora la habilidad de Max Mejora la habilidad de Max Para conseguir municiones Al saquear Mejora la habilidad de Max Para mantener un En modo En modo furia No Causar más daño Con Con Un arma Cuerpo a cuerpo Menos combustible Para conseguir chatarra Yo creo que esa es una Para conseguir más aguda De los recorrectores También Podría ser Usar un Eso también Y supongo que eso también Lo era esos tres puntos Que para mí son Creo que Claves Chatarra y todo esto El tema Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscribanse al canal Y Lo vamos a dejar hasta acá La verdad No ha pasado nada más No entiendo que es lo que está pasando La verdad Así que Cuídense chicos Adiós 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 Adiós